Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledluxero2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y bueno, en este episodio Lo que voy a estar haciendo va a ser Vamos a seguir con esta fase En la cual conseguimos agua infinita En el anterior episodio, si recordáis Conseguimos terminar la granja Y acaba de esponear un bicho de estos que salta Bueno, un guardián No lo puedo proteger con el escudo Pues ojo que me mata Lo mato, ojo, madre mía Nunca he luchado contra esto, la verdad Si no recuerdo, creo que nunca O sea, si que no es la primera vez que los veo Pero creo que es la primera vez que lucho Contra uno de ellos Bueno, luché contra ellos Es verdad, con un tridente con Impaling 5, que la verdad los mata de un toque Sí, ahí sí que he luchado contra ellos Pero Full Iron, creo que nunca Y es algo, no sé, guay Y al menos en tierra tampoco Mucho menos, en tierra No he luchado nunca, ya os lo digo Encontra uno de estos en tierra Madre mía Joder, esto tendría que ser difícil Natar uno de estos en tierra Pues nada, en este episodio Pues vamos a estar minando Estamos ya en el episodio 9 Si mal no recuerdo En este episodio lo vamos a pasar Guay, gente En este episodio Va a ser todo risas Bueno, lo dudo, pero Bueno, estamos aquí Dándolo todo En fin, vamos a empezar a Lo que estoy farmeando ahora Es el Ojo, a ver Un gordo de estos Venga, fuera Lo que estamos empezando A farmear ahora Joder, un pez O sea, tiene que aparecer un pez Tiene que aparecer un pez Venga, otro pez Otro más Otro más Va, venga Vacílame Muy bien Perfecto Eh, por suerte El delfín es un mamífero Si mal Espero que sea un mamífero Porque si no me voy a quedar Entonces Eh El delfín es un mamífero Así que no cuenta Perfecto Eh, vamos a colocar esto Tal que así Vamos a seguir mirando Eh, pues nada Estamos aquí con el disco Este de música Y tal Y venga Vamos a coger los salmones Perfecto Cogemos esto por aquí Pues nada Lo he cogido así Porque era el primer cofre Que me sale de esta Zona La verdad Me esperaba un poco más Pero bueno Eh, vamos a quitar por aquí El agua Perfecto Out Eh, water Por aquí Iron Prismarine Carbon Madre mía Madre mía Madre mía Lo siento, eh De verdad Eh, ya estaba Desde el anterior episodio Con, con hipo O sea, si os fijáis En el anterior episodio Hay un momento justo Donde me da un pequeño hipo No lo puedo, no lo puedo controlar O sea Lo siento Eh Os jodéis Eh, vale Vamos a Encima, ¿sabes? Vamos a hacer aquí O sea Encima Os jodéis vosotros ¿No? En plan Joder Que se puede sacar aquí De contexto En plan Sí, encima Encima Me voy a tener aquí Que Que parar el hipo Os habéis flipado No, no, no No era en ese tono No era en ese tono Lo juro Vamos a Quitar por aquí el agua Venga Tenemos ya un delfín Que está ahí tocando las narices Todo el día Eh La verdad es que en el anterior episodio Teníamos dos Pero se han despauneado Por lo que Por lo que he visto Pero bueno Vamos a coger por aquí Ahí estamos Coral Y yo lo único que quiero Es entrar en la última fase Ojo Ojo Como salta, ¿no? A tomar por culo Pues nada He matado a este otro He matado al otro Porque me ha dado la gana La verdad O sea Como que cuando pegas a un delfín Todos van a por ti Y pues al final Lo que pasa es que Si tienes delfines Que en teoría son Son tuyos Eh Pues al final Terminas matando a A todos, ¿no? Eh Porque O sea Si Porque los terminas matando a todos Pero porque Como que se han hecho En plan Se han juntado Es una manada ahora De repente Y todos van a por ti Porque has pegado a uno Entonces Pues nada No tiene más remedio Que matarlos a todos Porque se lo merecen Evidentemente Así que Nada Vamos a Vamos a seguir aquí Jeje Vamos a Vamos a Seguir minando Como un verdadero adicto Vamos a cambiar el disco Porque Bueno Porque me da la gana Venga Ponemos por aquí Ahí estamos Y vamos a seguir minando Prashmarine Ojo Uy ¿Qué es esto? Oh White Concrete ¿Qué dices? Un cliente con Spawn Elder Guardian Y Loyalty 3 Bueno Lo que no voy a hacer Va a ser Un spawner De Elder Guardian Porque como que No ¿Sabes? O sea Podría spawnearlo Y matarlo ahora mismo Ah no 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 Claro Hola Que desgraciados Tío Que desgraciados Están puesto el spawn Es que claro Si yo pongo ahora El spawn de Elder Guardian Es una liada O sea Si lo pongo para farmear Va a ser una liada Porque Porque me van a poner Mining Fatigue Y si lo spawneo ahora También va a ser una liada Porque me va a poner Mining Fatigue O sea que al fin y al cabo Usar el huevo Es un malgaste De todas las formas posibles Madre mía Este mapa Que liantes Que liantes Pues seguro que no lo He puesto en el spawner Porque esto Hubiera tenido que romper El spawner Y para romper el spawner Hubiera tardado Una eternidad Ya os lo digo yo Vamos a Quitar esto Perfecto Quitamos esto Con agua Aquí estamos Quitamos la redstone Y pues nada Muchas gracias a todos Por el apoyo Que está teniendo últimamente El canal Estoy súper súper contento O sea Hay que decir que Es Yo creo la mejor temporada Que está teniendo el canal Al fin y al cabo Pues no Es cuando más subs tenemos Es cuando mejor Debería ir al canal Pura lógica Claro Porque para nada Estoy subiendo Tres vídeos al día Pura lógica Lo he dicho yo solo Yo solo O sea Yo solo me monto Estos líos Tío Esto es penoso Vamos a quitar por aquí Esto Perfecto Ponemos la prismarine oscura ¿Cuál prismarine os gusta más? Gente ¿La oscura o la O la clarita? Y ponedme abajo En los comentarios Me gusta más La prismarine oscura No me pongáis Oscura Porque luego leo Oscura en el chat Y como estoy haciendo Una sesión de grabación No me voy a acordar De lo que he comentado Justo en el minuto 6 Del vídeo Número 9 ¿Me entendéis? Así que Pues eso Yo prefiero la prismarine oscura Y entonces me acordaré Porque mucha gente Claro Me responde cosas En vídeos de hace 4 años Bueno 4 años no Pero en vídeos de hace Un mes Y es como Bro Te das cuenta Que no me acuerdo Que narices me está diciendo ¿No? O sea Algunas veces Si que lo he llegado A recordar Pero vamos Por chiripa O porque subía Un vídeo al mes También es por eso ¿No? No Perdón La prismarine al lado De la cobstone Mola bastante Es una mezcla Bastante guapa Me gusta bastante No sé cómo quedaría Delante de O sea La prismarine Junto con la ¿Cómo decirlo? La piedra esta Que está juntada Stone Stone brick Con la stone brick No sé cómo quedaría Vamos a poner ahí Estamos El bloque este Venga Yo no necesito Prismarine oscura O sea que tampoco Hace falta seguir Fermeándola Perfecto Pedazo tema Que se está a punto De terminar Que nos está Proponiendo Aquí Proponiendo No tío Nos está Jolín Últimamente no me salen Las palabras Es que Trato de usarlo como No sé Iba a decir palabras cultas Pero es que no son palabras cultas Cabrón Son Son palabras normales Que lo que pasa es que eres tonto Y no sabes decirlo Dispone Como que nos ofrece Ah vale Muy bien Eso es lo que quería decir Menuda música nos ofrece Este Disco Disco Este toca discos Como veis en el chat He muerto Morí en el anterior episodio Tomate spoiler Para los que no lo hayáis visto aún Muy mal Vamos a Vamos a minar esto A ver El hacha Ahí estamos Perfecto Minamos tal que así Perfecto Se me ha llenado el inventario de mierda Pues no sé muy bien lo que hacer La verdad Pongo Bueno claro Estaba pensando marcarme Lo que hice hace unos episodios Que era poner cofres Y llenarlos de mierda Y luego fuera de Fuera de De cámaras Ordenarlo Que al final los ordené Vale Que conozco Los terminé ordenando Pero Claro No sé yo si Si eso muera demasiado O sea Es que ponerme a ordenar Cada Cada episodio Todo lo que mino Es como Tirarme medio episodio Ordenando Y al fin y al cabo Es lo mismo Bueno Medio episodio A ver Medio episodio No O sea Voy a estar aquí Minando O sea Ordenando Nada Un momento Acabo de Darme cuenta Que he puesto El móvil encima De la mesa Yo claro Estoy escuchando El sonido del juego Voy a quitarlo Ahí estamos Lo he quitado Con el codo Pero Como todo Lo quito Con el codo Todo Espero que no hayáis Escuchado ninguna vibración Si lo habéis escuchado Lo siento No soy consciente de ello Lo he hecho sin querer Lo juro Lo que pasa es que El móvil Lo pongo encima Lo pongo en modo vibración Lo podría poner en silencio Pero lo pongo en vibración Por si acaso Y Pues se me puede Se me puede liar Porque se pone Pongo a recibir ahí Mensajes Y telita Telita Pedazo Bostezo Acabo de meter Telita La liada Que se me puede marcar Ahí todo el rato El micrófono vibrando Y yo sin darme cuenta ¿Sabes? Hubiera sido bastante gracioso Si gracioso Me un huevo Pero bueno Vamos a subir el gordo este Venga sube gordo Ahí estamos Perfecto Subimos Y vamos a minar Madre mía Se me ha ido el ratón Ojo No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer No me quiero caer Que estafa Que estafa Que puta mierda Juego Tampoco ha pasado Gaira Tampoco ha pasado demasiado tiempo Habrán pasado como dos minutos Como mucho Y ya está Simplemente deciros eso Lo único que Lo último que habréis visto Seguramente habrá sido Bueno La muerte de uno de estos desgraciados Que me ha minado Justo debajo De mi Y Y no No mola Pero bueno Vamos a Esperar para la siguiente fase Y Y pues nada Me hace gracia Porque Justamente Hoy estaba mirando En mi canal de discord Un chaval Que Que Bueno Estuvimos jugando Y El tío Bueno No es O sea Ojo No lo confundáis con Tocho No lo confundáis con Ryuk Es un chico Que me contactó Por Por privado Y me dijo Oye Yo soy muchísimo mejor que tú Pero vacilándome Pero esto De verdad Vacilándome En plan Diciéndome Yo soy muchísimo mejor que tú En survival Eres un paquete Le digo Venga va Pásame Pásame foto El tío Claro Era nuevo del canal No conocía Mi mundo survival Que tengo una granja de esmeraldas Y todo eso Y el tío me pasa una foto Con un cofre Lleno de Esmeraldas Y le digo Espérate Cinco minutos Porfa Y dice Vale Voy yo Y le paso una foto Del almacén De mi survival Que está Todo lleno De De esmeraldas En plan O sea no de esmeraldas De bloques de esmeraldas Y le digo Ok Dejaos de vacilarme Por favor Me quedé más a gusto No sé si Volve a retomar La serie de La serie de survival La verdad No sé si Queréis que la retome Que haga Una nueva serie de survival No sé La verdad es que no tengo ni idea Yo creo que Lo suyo sería hacer Una nueva serie de survival Pues como habéis llegado Muchos Muchos nuevos Pues lo suyo Pues eso Sería una nueva serie de survival Aunque no sé hasta qué punto Sería divertido ¿No? Porque no sé Copiar O sea antes me molaba Porque antes tenía tiempo Que ahora también Que no hay Pero el tiempo que tengo Pues lo dedica a youtube Y pues subir un vídeo diario Y luego encima Hacer survival Ya me conocéis A mí los vídeos de survival Soy de echarle horas O sea Soy de volverme loco Con los vídeos de survival O sea Este estaba al nivel A mí me dice Es grabar un vídeo survival O el vídeo es perfecto O no lo subo O sea Ese es mi nivel Y claro Evidentemente Pues no No es un poco No es la idea Pero sí que podría Hacer un survival 2.0 Y pues mi segunda etapa survival O aunque tampoco Lo encuentro mucho sentido Hacer otro survival O seguir con el que ya tenía Yo creo que voy a seguir Con el que ya tenía Porque crear uno nuevo Pues no No se me hace demasiado inteligente Como Comprenderéis Así que nada Vamos a mirar por aquí Ahí estamos Nos hacemos un pico Guapísimo Venga Miramos esto por aquí Perdón que bostece Pero es que últimamente No duermo una mierda Pero bueno Vale Estaba flipando Digo Voy a intentar terminar el portal A ver si puedo Miramos eso por aquí Ojo Más lava Más lava Más lava Perfecto Vamos esto por aquí Vamos a recoger esta lava Uy Pensaba que era más lava No Aquí no Aquí no Aquí no A ver Es esto aquí Y vamos a poner lava aquí Perfecto Ahí estamos Vamos a Bueno Un diamante Un diamante Guay guay Miramos esto Más lava porfa Ahora ya no quiero diamantes Ahora solo quiero lava Tío Para hacer el portal Y meterme dentro O sea en serio Perfecto Ojo No sé por qué me he quitado vida Supongo que por el magma block Minamos Minamos Ahí estamos Perfecto Perfecto Oh Lava Lava Vale La pongo No sé dónde No la puedo poner aquí En serio Vamos a hacer Técas así ¿Dónde está mi lava? Vamos a ponerla aquí Perfecto Ahí estamos Vamos a minar Quiero terminarlo Quiero terminarlo Es que el video se está a punto de terminar Porque estoy llegando un poco a la meta de tiempo Seguramente con el corte habré hecho menos Pero es que ya me está marcando aquí 22 minutos Y no me hace ni pizcar gracia como prenderéis Así que nada Vamos a hacer esto de aquí así Miramos esto Ahí estamos Lo ponemos aquí Lo hacemos así Perfecto Guapísimo Quiero terminar el portal De verdad que lo quiero De verdad que lo quiero terminar Miramos esto por aquí Miramos esto por aquí Vale, vale, vale Ya que sí está Ya que sí está Quiero un poco más de lava Un poco más de lava Eh, pues nada Da igual Es que no me sale Da igual En fin Espero que os haya gustado este vídeo Nos hemos quedado aquí en medios Vamos a equiparnos aquí el tridente Y vamos a usarlo Si se me cae el vacío Lo pierdo, eh Que conste Si se me cae el vacío Lo he perdido para siempre Siempre y cuando O sea, si impacta algo Y luego rebota Y se cae el vacío No pasa nada Porque ha impactado algo Pero si yo Disparo esta oveja Y... Uy, casi lo pierdo Pero... ¡Gracias por ver!